Nosotros les inculcamos a ellos pues la disciplina, la responsabilidad, entonces de ahí viene ya cuando se ingresan en el grupo o la banda, se les prueba con los instrumentos, pues si ellos quieren ya, desean tocar una trompeta, pues se les presta y si trae cualidades para si les saca sonido, pues entonces nosotros los vamos a dejar en ese instrumento que tienen. Si no, si les gusta y no traen cualidades, entonces poco a poco uno va desarrollando esas cualidades en ellos para que puedan ejecutar bien el instrumento. Nosotros estamos practicando una hora, bueno, de lunes a viernes practicamos una hora de 12 a 1 y los días sábados de 8 de la mañana hasta la 12. Nosotros prácticamente como una banda de tradición, ¿verdad? Hicimos quizás la primera banda que, me atrevo a decir que la primera banda que se sintió a nivel de El Salvador, entonces mantenemos nuestras raíces en el que dos tiempos. Nos, tenemos dos familias dentro de la banda que es la familia de percusión y la familia de viento. Dentro de la familia de viento pues hay otra familia más pequeña, ¿verdad? Que hoy en día pues estamos actualizando que tenemos la familia de viento madera que incluye saxofones y clarinetes, tenemos la familia de viento metal que es uno más conocido que la trompeta, las tubas, los corpones y hace poco hubo una donación de unos melófonos. Entonces estamos tratando de ir actualizando más. Me atrevo a decir de nuevo de que la banda El Inframen fue la primera banda a nivel de El Salvador. Incluso, algunos decían hasta a nivel de Centroamérica. Pero a nivel de El Salvador siento yo que sí, fue la verdad porque nosotros como institución tenemos más de 100 años de existencia. Entonces, por eso me atrevo a decir que fue la primera banda. Hay muchas décadas que la banda siempre ha sido, se ha caracterizado por ser un grupo grande. Entonces, y esta década que estamos en la generación pues prácticamente no nos salimos de eso. Entonces, mantenemos ese formato y por eso la gente pues nos sigue admirando porque mantenemos nuestras raíces también como antes. La banda El Inframen va a dar siempre, es de las más esperadas por toda la gente el 15 de septiembre y que lleguen porque la banda El Inframen no se va a perder el show que este mundo.